Estamos pidiendo que colaboren con hacer una obra que se quedó inconclusa y bueno, no nos dan bolilla. Ahora también hay gente que abajo en la tribuna está vendiendo cosas que no tienen que vender, que es la droga. Y bueno, todo este yu-share que ustedes ven, que en cualquier momento va a pasar alguna desgracia. Y queremos que nos den una mano para salvar a algunos chicos, que salgan de la calle, que estén acá. Como verán, ahora vienen pocos chicos porque están en la escuela, pero bueno, tenemos más de 600 almas metidas acá en el club, que necesitan una mano. ¿Aquí debería haber una cancha de fútbol? Sí, todo este predio es para hacer cancha de fútbol solamente. ¿Por qué ahora vemos tantos escombros, maletas? Por la desidia que hay en los gobiernos, tanto municipal como provincial. Nosotros teníamos cancha de fútbol y donde practicábamos acá, había toda una buena estructura. En el 2016 nos dieron un poco de plata para empezar con la tribuna y estapelar todo. Bueno, después hubo problemas, después cambió de gobierno y no se dio más plata, no se dio más nada. Acá era planeado hacer cancha de fútbol, una cancha de básquet, cosas para que vengan las chicas y los chicos practicaran. Y bueno, quedó todo así como está ahora. Ya nos cansamos de golpear puertas. Hace un tiempo atrás vino Emilio, nos sacamos la foto y vino un solo día con la máquina y después, bueno, por problema de licitación, no llegó más la máquina, nos cansamos de hablar. Tuve la oportunidad, hace un tiempo atrás también, entregué una carpeta con foto mostrando cómo quedó la obra, cómo se está terminando el sueño de los chicos. Porque esta obra, yo siempre digo que no es de Ana y Adolfo, es para el barrio y es para los chicos. Pero no, nadie nos escucha. Se entregó ahora una carpeta al gobernador para ver si nos daba una solución o una propuesta. Ahora estaban saliendo los programas. Pero bueno, lamentablemente hay dos programas que te ponen siempre palos en la rueda para poder darte un subsidio.